Amigos de Cartoy's, nos encontramos en San Miguel, en esta oportunidad desde nuestra sucursal. ¿Dónde nos puedes encontrar? Estamos sobre la séptima avenida sur y calle Roosevelt en esta ocasión, esquina opuesta al restaurante El Nupal. Venga, acompáñame, vamos a visitar las instalaciones. Muy bien, amigos de Cartoy's, nos encontramos en este momento ya dentro de la sucursal acá en San Miguel. Veamos qué podemos encontrar en ella. En esta ocasión te vamos a mostrar de nuestras mejores líneas, Roxford. Este es de 500 máximo, 500 watts máximo, es de doble bobina. Y por supuesto el amplificador Caracas elevante, 1000 watts en esta oportunidad para que tú puedas adquirirlo. Y por supuesto, el cableado. Todo esto te preguntarás cuánto estará valiendo. 199.95 en promoción por tiempo limitado. ¡Gracias!